¡Chive! ¡Chive! ¡Una mano arriba con la pata! ¡Eh! 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 ¡Lo dejo! ¡Eh! ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Mira! 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 El estilo del mar yo creo que no vale un pau Lo siento, camarada, tú no pasas ese rap El mar es una referencia en el underground Porque es el primer raperón que tiene síndrome de down En serio, lo siento, rapear contra el chaval es una pérdida de tiempo Te acuerdan tus colegas, los de la ciudad del viento Por la puta burbuja que tienes de nacimiento No, 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 pero en serio, deja que la encaje Estoy improvisando tu acto en homenaje Porque yo sí que tengo talento Y la verdad que una pérdida de tiempo, ese ha sido tu viaje Pues me le han pagado joder Me han pagado el viaje, el hotel y el caché Si tú venías y ni lo anunciaban joder Porque tu nombre es la sarna y no aporta nada al cartel Dice que no aporta nada al cartel A ver si otra vez te lo vuelves a ver En serio, dices que te han pagado todo Pero no te va a servir de ningún modo Oh, esto es un normal, empieza a rapear y aquí se atrasanta A mí me la han pagado todos, él está en fuera pagando las pantas Eres mazo o tonto, pregunta Lo que se pregunta la gente, ¿pa' qué te apunta? A mí me apunto porque mi verso destrega Y porque tengo un nivel donde tú no llegas Yo no he comprado la entrada También la tenía regalada Se la he comprado a un cole Pagas las pantas y las entradas Entonces yo no entiendo por qué tienes esa puta cara Tienes unas ideas de puto subnormal, piba Y aparte de dormir esa puta cara, también tienes cara de pala perdida De pala perdida Pero llego y la meto con reflejos Quieres improvisar pero el chico más te dejo Te metes con mi cara, debes de estar bajada ¿Ya has visto la tuya si te llaman rompespejos? Última Rompespejos, qué chaval Se empieza a fijar cuando yo hago la patanza A mí me da igual tu rap de mierda con tus abandas Que hoy cruzuran las costas, ha escapado una oveja de la marca ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Sí! ¡Tres! ¡Sí! ¡Uno! ¡Sí! Mira chaval, te voy a enseñar a rapearte, a comasarte Destino es bueno el socio, la crema no se comparte Yo he venido a Zaragoza y no voy a ninguna parte Ni salgo de tu ciudad sin antes atropellarte Sin antes atropellarme, pero qué chaval Si me parece que rapeas y lo haces fatal ¿No entiendes que yo soy el mejor rapero Y tú el primer repulero que se une a mi historial? ¡Oh! 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 Me merezco existir, me merezco esto La tiro a capela, da igual lo manifiesto Acabo yo, estate tranquilo Y lo que me merezco es hoy llevarme el primer puesto ¡Dios! 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 ¿Por qué me vas a decir prima, sabes? Sí, 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 que no te ceras hermano, que estás liando tío Menos mal que no te he hecho ni punto caso, joder No pasa nada Vale Vale, luego solo queda una y ya se ha disocibido Juraba la de 3 ¿Quién se lo lleva? 1, 2, 3 A ver si le aguerras tío ¡Se lo lleva Mark! Un poco de ruido